Ella es Luz Araujo, ciudadana adulta mayor con discapacidad auditiva, que ha quedado en la indefensión después de haber sido impedida de ingresar al domicilio donde antes vivía. Según cuentan las vecinas del sector La Barbacoa de la ciudad de Macas, ni el Consejo de Protección de Derechos del Cantón Morona ni la Defensoría han podido ayudarle a rescatar sus humildes pertenencias. Mi vecina Luz Araujo es muy conocida aquí en el sector, muy conocida en el mercado, ha sido una mujer trabajadora todo el tiempo. La señora vivía en la casa de don Ruperto Vélez, de lo que tenemos conocimiento, tuvo una relación laboral con ellos, llegaron a un acuerdo como indemnización que les permitía mantenerle en el cuartito con los servicios básicos para que ella pueda pernotar, permanecer, vivir en ese lugar. Lamentablemente, don Ruperto Vélez en la pandemia falleció, ahora se ha hecho cargo otra persona extra, no sé si es familiar o lo que sea, pero esta persona con mucha falta de humanidad le quitó, primero empezó quitándole el agua, la luz, y ahora hace tres semanas, bueno, el viernes hace 15 días sería, la señora llegó a mi tienda cerca de las 11 de la noche y llorando me dice, no puedo ingresar a mi cuarto. Me acerqué, nos acercamos con ella a verificar que si no es una falla de la llave, de la puerta, alguna cosa, y en realidad no pude abrir la puerta. A esa hora de la noche, era una noche muy fría, le recogí, le llevé a mi casa, pensando que al siguiente día se iba a solucionar el problema de la llave, pero resulta que no, que al siguiente día se agudizó la situación, la señora llamó a la policía diciendo que una persona extraña está queriendo ingresar al domicilio, y hasta ahora no ha sido posible. La señora salió de la casa con la ropa, solo lo que llevaba puesta. He luchado, le he pedido de favor, de buena manera. Es más, el problema es que la señora hasta se ha burlado de mí, porque son tres ocasiones en las que ella se ha acercado a mi local y me ha dicho, vecina, quiero entregarle las cosas. Vecina, y yo no soy mala, yo soy eso, quiero entregarle las cosas. El problema es que no concreta, no concreta. El día de ayer ya nos pusimos de acuerdo, todos vinieron dos familiares de la señora, porque ese es otro de los pretextos de ella, que tiene que entregar a un familiar las cosas, porque no me puede entregar a mí, que soy una persona extraña, pero no concretó. Hasta las nueve y media de la noche, que fue la última vez que le llamé, me colgó la llamada y ya no me volví a contestar más. Entonces, no sé a qué autoridad acudir, no sé qué más hacer, porque la señora necesita sus cosas. No le estamos pidiendo ya que le vuelva, se le restituya en el lugar donde estaba viviendo. Lo único que estamos pidiendo es que sus cosas que ha obtenido con su trabajo, su ropita, sus cosas personales, que nos entregue. Habemos vecinas que queremos ayudarle, que queremos darle un espacio en nuestras casas, pero ella necesita sus cosas, necesita su camita, principalmente su ropa, y eso no hemos podido lograr. No ha habido autoridad que nos pueda ayudar. Igual le conozco ya hace tiempos a la señora, desde que estoy aquí yo en mi local, y sí, le he visto, así como digo, o sea, ella siempre pasa por aquí, todos los días pasa, todos los días me pasa saludando, pasa así, y ella siempre viene igual, así como digo, o sea, llorando, preguntando. Mi vecina dice, no tengo nada, no tengo que ponerme, no me dan mi ropa, no me devuelve. Y siempre está pendiente, a ver si es que ya le dan alguna cosa, alguna ropita para ponerse, porque no tiene. Incluso hasta yo le he dado lo que yo he podido, una blusita, una chompita, porque a veces estaba con una chompa viejita, 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 rota, todo así. Y me hacía feo, yo cogí una chompita, le di, se pone la chompita, pero para que vaya cambiando de ropita, porque está con la misma ropa, con la misma ropa, una ropita amarilla y una ropita, una blusa amarilla y una blusa blanca, es lo que más tiene. Ahorita, por ejemplo, ya está con otra ropita, pero a pesar de tanto tiempo que nosotros mismos tratamos de ayudarle, yo también, todos los días la veo por aquí, ella siempre viene llorando, está aquí, que no me dan mi ropita. ¿Ves? Y dice, ya estaba viendo, si es que están ahí, dice, pero no me quieren abrir la puerta. Entonces, o sea, ella llegó, y es más que todo, yo sería decir que es un gesto de humanidad, eso no es tener corazón. Perdón, porque, siendo sinceros, es una persona mayor que necesita ayuda, que necesita, o sea, un cariño. Imagínense, pasa por aquí, ella, y siempre dice, pero los viernes, por ejemplo, dice, ves y ya me voy al mercado. Se va al mercado, va a dormir y regresa domingo. ¿Para qué? Para no molestar a la señora donde está viviendo. Entonces, o sea, eso no es de ir el lunes en la mañana y ya pasa por aquí. Ves y dice, ahorita me estoy regresando del mercado. Ella duerme en el mercado, ella duerme en el mercado, en su puestito que dice que tiene ahí, ella duerme allí los viernes, sábado y domingo. Entonces, imagínense, no tiene ni dónde dormir, y es más que todo por no dar molestias a la persona. Ella, por ejemplo, a mí siempre, yo no tengo quejas de la vecina que le está ayudando a dónde dormir y todo, pero imagínense, o sea, ella tiene sus cosas. ¿Por qué no le pueden coger y dar sus cosas, decir, mira, sabe qué, tome, ya está. Ya, si es que ya, no sé, yo también no tengo mucho conocimiento, pero ya, ya no está allí y todo eso. Entonces, pero, o si no, alguna autoridad que le ayude, que le dé una ayuda. O sea, yo no creo que haya, no haya ninguna ley que pueda decir, miren, ¿sabe qué? O sea, saque sus cosas, devuelvan y ya está, se acabó el problema. O sea, yo creo que eso es lo que más uno se pide, que le devuelvan sus cosas y ya está. Porque, las otras veces, sí, cuando pasó eso de la policía, incluso yo también pasé por ahí y vi a la policía y me acerqué. Y le dije que, ¿qué estaba pasando? Pero como le conozco y ella también ya me conoce, entonces yo le digo que, ¿qué estaba pasando? De ahí me dice que sí, que había habido un problema y el padre policía se sorprendió. Dice, nosotros nos dijeron que había una persona extraña, pero me encuentro con este caso. Yo le digo, obvio, si la señora, y ella no es ninguna extraña, la señora vivía aquí y necesita solamente sus cosas. Quiere entrar, pero no le dejan entrar. Bueno, pero devuélvanle sus cosas. ¿Cómo va a ser posible que no le devuelvan sus cosas? Y mire, o sea, es tener un poco de compasión, de no sé qué, de pena, de ver a una persona así, nada más. Bueno, ya le conozco también un buen tiempo. Ya de ser más de un año que incluso se habían quemado los piecitos porque, no sé, si dejó ella las hornillas prendidas y todo eso. Bueno, y ahí le conocí, me le ayudé a que ella se recupere llevando a la clínica y todo eso. Como humano, yo pienso que uno debe reaccionar, ¿no? Y no está bien que le voten a la calle así porque, porque sí, porque es una persona mayor, no se puede defender. Y como humano, estamos apoyándole a la señora porque se le ve que ella es una mujer trabajadora. Ella vive de su trabajo, pienso que no molesta a nadie. O sea, a mí me toca de corazón de ver cómo anda la señora. Yo tengo a mi madre y me duele ver en ese estado que ella está. Pienso que hay autoridades que, que algún, que se conmuevan el corazón, que vean qué hacer. No está bien que le, que le boten en la calle así, que devuelvan las cositas que ella tiene para que se pueda cambiar. Que no tiene agüita, no tiene nada. Ella contaba así que andaba, o sea, sí, no tiene su baño. A veces venía a pedir aquí donde, que tengo aquí mi local. Es algo extraño de ver que no tienen corazón para, para verle a la señora. Es algo lamentable de verle que ella ande así, como le digo, fuera de la casita donde que le han tenido dado su cuartito. Que supuestamente ella tenía hecho un papel que le tenían a ella dándole ahí hasta cuando Diosito le, le recojan, ¿no? Pero llega el caso que hace 15 días le cogen y le botan a la calle. Entonces llegó al siguiente día en mi local y me dijo, mire, vecina, está el cuarto con llave, no tengo cómo entrar el portón. Entonces nos fuimos, me fui yo con ella misma a ver si era verdad que estaba con llave. Estaba con llave, entonces le dije, doña Lucita, no podemos hacer nada, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ella me dijo, ya nada, estoy, dijo, donde una vecina. Entonces le dije, doña Lucita, bueno, ahí esté, hasta ver el último, ¿qué se puede hacer? Pues después me vine acá a la fiscalía, me dijo ahí el señor que no había cómo hacer nada, que tienen que ir al MIES, que tienen que ir al Ministerio Laboral, que eso le pertenece allá. Entonces yo, como le digo, es algo duro que le voten a la calle a la señora Lucita, porque ella ha trabajado muchos años y yo le conozco también bastante tiempo que ella vivió sirviendo ahí y no es justo que le voten. Y no hay autoridad para que a ella le tomen en serio y le ayuden, pues buscar la manera de retirar las cositas de lo que ella necesita, porque si hay voluntariamente donde ella puede ir a pasar, ya que se le burlaron de la vida de ella, lo que ella ha vivido trabajando eso, yo lo que le podría decir mis palabras si hubiera alguna autoridad que se tome a cargo para poder retirar las cositas de ella y entregarle a donde ella va a pasar. Antes de hacer esta publicación quisimos una constatación del caso y efectivamente en una terraza se observa las pertenencias dispersadas. Como acabamos de comprobar, las cosas de la señora están votadas en la terraza, no sirve para la dueña de casa supuestamente, no le sirve, pero a la mayor le sirve de mucho y eso es lo único que pedimos. Lamentablemente a los tres días de lo que le sacaron de la casa vinieron Junta de Defensa de los Derechos, Defensoría del Pueblo, Comisaría y lamentablemente los abogados fueron tan insensibles, tan faltos de humanidad que dijeron, no vale la pena empezar un proceso por tan poca cosa. La señora no va a necesitar, si nosotros le ayudamos no va a necesitar. Han pasado, va a ser la tercera semana y no ha llegado la ayuda. Solo la Junta Cantonal me ha acompañado, me ha ayudado a llevarle a hacer chequeos médicos. En el chequeo médico que le hicieron en su CUA se demostró que la señora tiene un 95% de pérdida de la audición. Pero aparte de que un abogado de esas instituciones que están para velar los derechos de las personas vulnerables haya hecho un solo trámite, un solo papel para poder obligar a la señora a que entregue las cosas que no son de ella, que en este caso para mí es un robo, no han sido capaces. Entonces, eso, como yo digo, me quita la fe en las leyes y la fe en los abogados. La humanidad se volvió un caos. Si algún abogado sin costo decide patrocinar la defensa de Doña Luz Araujo o alguna autoridad interviene en favor de ella, estaremos informando oportunamente. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.